Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de Palabra Viva. Hoy estamos en este día sábado. Nos estamos preparando para esta gran noche de la Vigilia Pascual donde el Señor quiere renovar nuestro compromiso, nuestro servicio hacia la Iglesia y por sobre todo reconocer que Él ha resucitado, que va a resucitar, queridos hermanos. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena y María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar a Jesús y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron al sepulcro y vieron un joven sentado a la derecha, vestido de blanco y se asustaron. Él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús en Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo pusieron, ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, Él va camino de Galilea, allí lo verán tal como Él se los había dicho. Hoy la liturgia, querido hermano, hoy la Palabra de Dios nos invita a procesar el tema de la resurrección, al tema de la vida eterna. Y no solo eso, el deseo profundo de ir a proclamar esta buena noticia. Se va a hablar, querido hermano, que la primera anunciadora, la primera que lleva la buena noticia es María Magdalena, es la que tiene este encuentro de la resurrección y va y anuncia a los discípulos y le dice, Él ha resucitado. Qué importante, querido hermano, es que nosotros nos impregnemos de este deseo profundo de ir a anunciar que Cristo no se ha quedado en esa cruz. Cristo ha vencido la muerte. Cristo nos da verdadera vida. Hay una cosa muy importante que tenemos que ir disipando de la mente y el corazón el miedo. Esta persona le va a decir a estas mujeres, no tengan miedo. Ese Jesús que ustedes buscan no se ha quedado en este sepulcro. Ha vuelto a la vida para darnos vida en abundancia. Querido hermano, hoy el Señor te invita a vivir esta liturgia profundidad. Nosotros aquí en la mansión tenemos una vigilia, una vigilia de toda la noche. No esas vigilias cortitas, querido hermano, una vigilia completa para que usted pueda experimentar paso a paso qué es lo que se vive en este momento de la Pascua, en esta vigilia pascual. Venga y comparta con nosotros, querido hermano, y experimente la gracia del Espíritu Santo fluir una vez más y fortalecer nuestro caminar. Que el Señor te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascua, querido hermano. El Señor ha resucitado y nos acompaña siempre. Amén.